Hola amigos de YouTube, pues bueno en el video de hoy voy a platicarles un poquito sobre los resultados que tuve o que estoy teniendo más bien con el reto de Come Cada Hora que el Dr. Bolio muy amablemente organizó gratuitamente para la comunidad que lo sigue en Facebook. También lo puedes encontrar en Instagram, voy a dejar aquí abajo los links para que si ustedes tienen interés, pues pueden accesar a esta comunidad bastante, bastante animada y cariñosa diría yo. Y pues bueno, déjenme comenzar con mis resultados y mis impresiones acerca de este reto. Primeramente quiero comentarles para los amigos que no tienen idea de que estoy hablando, pues en mi video anterior me parece les había comentado sobre este reto que el Dr. propone. Sobre comer un poquito cada hora entre comidas desde que despiertas prácticamente hasta que te vas a dormir. El beneficio que se busca con este tipo de desafío, pues es precisamente el obtener unos niveles constantes y más adecuados en tu cuerpo, pues fisiológicamente hablando de tu azúcar, de tu presión, de tus hormonas, de todas estas cosas que a veces traemos muy, muy alteradas por ayunos y dietas. Bueno, vamos a compensar estos daños que le hemos hecho a nuestro cuerpo en base a realimentarlo, pero lo vamos a estar nutriendo cada hora. No vamos a estar comiendo fritos y papitas y conos de nieve cada hora, al menos no durante las primeras siete semanas. Y créeme que para cuando llegas al nivel de las siete semanas practicando este challenge, este reto, tienes la posibilidad, no sé ustedes, pero ya no sé, te antoja. ¿Sí? Entonces, es un reto que te va a ayudar a nutrirte, a, digamos, compensar fisiológicamente esos daños que le habíamos estado dando, sanarlos. Si por ahí ustedes han estado escuchando algunos otros videos que yo he subido, les comentaba acerca de que traía por ahí problemas desde hace alrededor de un año con mis niveles de azúcar. A pesar de que no tengo una edad avanzada, de que en mi familia no hay antecedentes de diabetes y pues de que hago bastante ejercicio y todo esto, pues simplemente como que algo en mi cuerpo no estaba funcionando de la manera en que se debía y mi sangre pues estaba no llevando el azúcar necesaria a donde se tenía que llevar y se quedaba el azúcar flotando ahí en la sangre, dándome este tipo de cansancio general que se siente cuando tienes algo que no está bien en tu cuerpo. El cuerpo está cansado porque está trabajando a un ritmo diferente al ritmo de un cuerpo saludable. Pero ahora con este reto, bueno, les decía, una de las cosas que se busca es mantener un equilibrio. Y así es, mi cuerpo afortunadamente y gracias a Dios y al Dr. Bolio, pues ahora estoy en un nivel súper, súper bueno de azúcar, de estar en alrededor de 90 con mucho esfuerzo durante algunos meses, ahora ya estoy amaneciendo tranquilamente en los 80 y ya no llego a los 100. Así me como un pastel entero, no llega mi azúcar a los 100, lo cual quiere decir que mi metabolismo se reactivó y está metabolizando de la forma correcta cualquier tipo de carbohidratos que estoy comiendo. Claro que sí les voy a decir, estoy comiendo carbohidratos de forma pues con conciencia y de la mejor calidad también. Procuro comer mis fuentes de carbohidratos pues viniendo de tanto vegetales y verduras naturales lo más posible, nada más así pues preparados sin freír ni sin empanizar ni nada de esto. Y pues algunas cosas como avena que me hace mucho, mucho bien, lo he notado. Panes integrales incluyendo y sobre todo mi favorito es el pan Ezequiel de tésamo. Y muchas fuentes de almidón resistente. Quienes han leído el libro The Natural Itin o Delgado Natural, me parece es la versión en español del Dr. Bolio, pues a lo mejor tienen un poquito más de idea de qué estoy hablando y quienes no y saben algo sobre almidón resistente, pues bueno, los frijoles, los garbanzos, las tostadas de maíz horneadas así fritas ya, fritas. Son muy buenas fuentes al igual que las papas y el arroz fríos, la pasta también. Y son las cosas en las que más me he estado enfocando. Otro de los beneficios, otro de los beneficios que he conseguido con este reto, aparte es poder reaprender a escuchar lo que mi cuerpo está pidiendo. Porque a veces cuando tú estás en una dieta de restricción y te dicen, oye pues ya no vas a comer harinas, ya no vas a comer esto, ya no vas a comer lo otro, es lo único que se te antoja. Pero en este estilo de alimentación o en este reto, durante este reto, puedes comer todo lo que te gusta en tus tres comidas principales, pero en los snacks que vas a estar comiendo cada hora, pues van a ser pues cosas nutritivas, o sea, vegetales, frutas, nueces y semillas, cosas que incluso si tú estás siguiendo un estilo de alimentación como la dieta paleo, o si eres vegano, si estás haciendo el programa Kiro, o si estás haciendo Weight Watchers, si estás haciendo South Beach, cualquiera de estas cosas no se va a interponer. Yo particularmente, para aquellos que me siguen, estoy ahorita comiendo no solamente saludable, sino que aparte tengo que comer con cierta cantidad de calorías y todo para rendimiento, por el entrenamiento del maratón. Entonces, hay ciertos alimentos, en mi caso, que son más beneficiosos que otros. Lo puedo decir, y espero que ustedes ya que me siguen, hayan aprendido a no decir a la comida, esta es buena y esta es mala. Simplemente hay unas opciones con más nutrientes y más calidad, y otras más divertidas, pero que no están prohibidas. Entonces, esto es lo que vas a lograr con este reto, de que cada hora comes algo nutritivo, y cuando llega la hora de la comida, no estás súper lleno como para decir, ay, necesito dos docenas de tamales. Si antes comías dos docenas de tamales, pero hace una hora comiste medio pepino con limón y chilito, o algo así, pues a lo mejor llegando la hora de la cena, con dos o tres tamalitos tienes, y si los acompañas o los tratas de equilibrar, ahorita les digo cómo lo hago yo, pues vas a ver que empiezas a sentir mejor lo que tu cuerpo pide. Tu cuerpo empieza a dejar de sentir esa ansiedad por la comida procesada, que es la que creo yo que todo mundo, y cualquier dieta, y cualquier doctor, cualquier nutriólogo, te va a decir que es la que debemos de tener más en moderación, la que debemos de ver un poquito más, pues como algo que es de vez en cuando, como algo que es así de que, ay, sabes qué, quiero una Oreo, y te la comes a gusto, disfrútala, si te gusta el sabor, disfrútalo, y move on, o sea, adelante, sigues con el plan, sigues comiendo sano, pero no te atascaste una caja porque no estaba prohibida, sabes que la puedes volver a comer mañana, o la siguiente vez, a lo mejor un par de galletitas en vez de la caja que acostumbrabas antes. Finalmente, finalmente con este reto creo que, pues, aprendes a conocer tu cuerpo, aprendes a escuchar qué es lo que necesitas, si necesitas vegetales, si necesitas frutas, ya no estás pensando en donas, ya no estás pensando en alimentos no balanceados, y como resultado de esta, ahí estoy viendo una araña, como resultado de, digamos que esta sanación, o de esta compensación que tu cuerpo va a recibir a nivel hormonal y fisiológico, este, pues, empiezas a adoptar mejores hábitos, pero creo yo que a lo que voy es a que le empiezas a perder miedo a la comida y empiezas de forma inconsciente a disfrutar más y a ser más creativo en aumentar la cantidad de alimentos altos en nutrientes sobre los alimentos procesados y sencillos de adquirir. Y ahorita les quiero compartir, precisamente, porque les digo, esto no es una dieta, es un reto, es lo que tú estés comiendo. Si tú no tienes ninguna dieta, si quieres y puedes conseguir los libros del Dr. Borio en Amazon, adelante, están muy, muy bien explicados y sobre todo traen los planes de alimentación, pues, muy conforme a nuestra cultura. Pero, si tú no tienes la capacidad y quieres empezar, empieza ya, empieza hoy, empieza mañana a primera hora en cuanto te despiertas. Este, les voy a dejar, como les digo, el link para que se unan a esta comunidad donde pueden recibir más asistencia. Y, este, simplemente haz tres comidas al día, tres comidas principales. La, lo que yo hago, particularmente, es esto. En mi comida, del desayuno, de la comida y de la cena, trato de tener todos los grupos alimenticios en mi plato. Yo, me gusta tener una porción de proteína lo más magra posible, es mejor. Este, o con grasas buenas. Por ejemplo, el salmón y los huevos son buenísimos. Este, pero si se trata de pollo, de pechuga de pollo y todo eso, pues, prefiero la pechuga sola, sin piel ni nada. Eh, si tú estás, digamos que, pasadita de peso y todo, es mejor que te quedes lo más cercano a estas proteínas magras. Y, las cocino principalmente a la plancha, las cocino al vapor o las cocino en el air fryer. Y, no sabes qué delicia de carnes salen en el air fryer. Entonces, en mi desayuno, por lo general, como omelettes. Generalmente, estos omelettes están hechos con un solo huevo, este, y unas dos claras, mezcladitos, así nada más con sal y pimienta, y una porción de vegetales. Dependiendo de los que están baratos en oferta o de mi preferencia, pueden ser nopales, pueden ser champiñones, a veces son espinacas, a veces son ejotes. El disguise the limit, ¿sí? No hay este, con que este sí está prohibido. Yo no tengo prohibido nada y menos si es natural. No hay gente que se prohíbe comer papas, pero bien que se atascan de galletas disque nutritivas o no sé qué. Entonces, como te decía, esto es en cuanto a mi desayuno. Un omelette de huevos claras y vegetales. A veces sí, a veces no. También le pongo queso. Una porcioncita, tampoco crezca un kilo. Una porcioncita de queso. Todos los días, porque no me gusta el café, obviamente, pero si tú tomas café adelante, acompaño, me desayuno con un té. Generalmente es un chai de bolsita con leche de almendras y endulzado a veces con stevia, a veces con azúcar mascabado, perdón. Y a veces puede ser con melaza, dependiendo de cómo me sienta. Y finalmente mi porción de carbohidratos. Entonces ya tenemos los vegetales, la grasa en el huevo o en la mantequilla que le voy a poner al pan, depende. O en el queso, el queso también tiene grasas. Y como te decía, por lo general es una rebanada de pan Ezequiel o un par de tortillas de maíz o una tostada horneada, una cosa así. Pero sí trato de poner una porción de carbohidratos siempre en mi desayuno, en mis comidas, en todas. No mucho, si tú quieres bajar pronto, pues esto yo creo que te puede beneficiar también. O si tienes problemas con el control de azúcar. Y si estás en mantenimiento o algo, puedes comer un poco más que una porción. Crijoles, frijoles también, que costumbro poner en mi desayuno. En todas partes, a todas horas. En mi comida principal a mediodía, otra vez, como un plato de sopa. Todos los días procuro tener un plato de sopa que por lo general es cualquier vegetal de mi gusto, hervido con caldo y luego ya nada más lo muelo con mi batidora de inmersión. Y así hago sopas, pues a veces de calabacita, a veces de tomate o combinadas. O sea, de tomate con espinaca y un poquito de queso parmesano, de calabacita con cilantro, de chayote con papa, de leeks, ¿cómo se llaman? Ay, no me acuerdo, hay unos que no me acuerdo el nombre. De jotes, de espinaca, de brócoli, de lo que tenga, de lo que haya. Te digo, simplemente, prácticamente es un caldito vegetal y luego ya nada más lo muelo. Una porción también de carbohidratos que vendrían siendo arroz o pasta por lo general. Frijoles o legumbres, lentejas o lo que sea opcional. Una porción también de nuevamente proteína magra que por lo general como pescado o pollo. Y más vegetales, vegetales son sin límite, todo el día, toda la noche, todo el tiempo, como que ayudan a sentirte más lleno y además por ahí dice el doctor Bolio en sus libritos acerca de las hojas verdes, muy, muy convenientes para bajar la parte de la pancita y del torso. Luego la cena, la cena pues nuevamente una ensalada, por lo general cena o ensaladas, entonces una ensalada grande, a veces con unas quesadillas allá a un lado o con un sándwich, por lo general una ensalada y un sándwich. Y fruta, entre comidas a veces fruta, a veces licuados verdes, semillas también, yo soy súper cacahuatera y pues eso es lo que yo estoy comiendo, es lo que he estado haciendo y la verdad es de que mi resultado favorito que he tenido ha sido lo del control del azúcar, estar en los niveles más normales del mundo es para mí lo mejor que me pudo pasar, sobre todo te decía teniendo este antecedente o esta advertencia de la prediabetes hace un año. Pero otra cosa para mí particularmente es de que en estas siete semanas más o menos que llevo con el reto he bajado alrededor de un kilo, tal vez un poquito más, es muy variable porque es una cantidad muy pequeña pero yo realmente mi meta era no subir porque en mi entrenamiento de maratón pasado subí como cinco libras y el haber bajado en estas semanas para mí es lo mejor que me puede pasar, estoy corriendo con más energía, mantengo mis niveles de energía más constantes, no tengo fatiga como antes que a veces regresaba de entrenar y ya no tenía fuerzas para nada y además que perdiendo peso también he ganado velocidad, entonces yo estoy súper feliz, espero que pues en la carrera me vaya bien, va a ser en tres semanas más o menos, dos semanas y días, pero ahí la llevo, mi objetivo principal era, te digo, no subir y he bajado un poquito de peso, lo más importante es la salud y el no tener miedo a la comida. Para cualquier otra cosa voy a estar, le pueden dejar aquí abajo los comentarios y seguirme en mis otras redes, seguirme en Instagram en inglés y en español y también les tengo por ahí que va a llegarme esta semana, primero Dios, mi nuevo Filo Facts para 2020, entonces les voy a tener por ahí, espero, un video con el setup de mi nuevo Filo Facts para 2020. Nos vemos entonces muy pronto, cuídense, bye bye.